Yo creo que si tienes un mínimo de curiosidad, si empiezas a tener la intuición de que hay una tercera lógica más allá de lo público del mercado de hacer las cosas, si empiezas a sentir que tienes ideas raras sobre cómo reorganizar lo que ya existe para hacer cosas diferentes, apúntate a WisherFest estos días.